oración de la mañana de hoy viernes 31 de diciembre del 2021 en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén bendito sea señor en esta hermosa mañana que me regalas en un nuevo despertar junto a mi familia gracias mi dios porque pones en mí el aliento renovador que me permite darle fuerza a mi vida gracias porque en este nuevo día me permites vivir gracias por llenarme de tu paz y de tu fuerza gracias señor porque tu espíritu santo me impulsa a hacer lo que tengo que hacer y me ayudas en lo que necesito te pido señor mío que me des fuerzas para resistir a las tentaciones del maligno y que te quedes a mi lado en todo momento pues sé que sólo contigo estoy completamente a salvo y también sé que tú me ayudarás en todas las situaciones de mi día te pido de manera especial que me ayudes a no desfallecer mis tareas no quiero ser inseguro quiero perseverar hasta lograr mis objetivos bendito seas porque en esta mañana me animas a seguir a tu lado por dejarme llenar de todo tu amor bendito seas porque me creaste y me regalaste la existencia gracias porque me diste a los que amo porque me envías a tu espíritu para que me sostenga y me ayude a seguir adelante gracias por darme la fe para vencer las adversidades tú eres el capitán de mi barca el timón de mi vida si estás conmigo nada hay de temer sé que en este momento estás actuando en mí para que esté preparado para seguir dando la batalla gracias por estar conmigo y guiarme por el camino que conduce la plenitud señor no permitas que perciba la soledad en esta lucha quiero sentir siempre que caminas a mi lado que me das la fuerza que necesito quiero sentir tu amor y tu apoyo para mí te pido que me des la valentía para no asustarme ante el tamaño de los problemas y así enfrentarlos sabiendo que con tu ayuda todo lo puedo vencer te pido que bendigas a todos aquellos que buscan dañarme sé tú quien les responda y les haga comprender que eso no les ayudará a crecer mírame mi señor con ojos de amor y misericordia y mira también a aquellos que comparten la vida conmigo padre protege y sana a mi familia de las enfermedades externas e internas para que vivamos en alegría con unidad y fervor gracias por esta vida que nos has dado es un regalo de humildad para aceptar con alegría las correcciones que me hagan para seguir perfeccionando mi espíritu y así cada vez estar más cerca de ti deseo con todo el alma que le otorgues la vida a mi ser que me libres de todo resentimiento y me concedas el don de perdonar a aquellos que me han herido y asimismo concédeme la sencillez de pedir perdón a todos aquellos que he ofendido y así también te he ofendido a ti perdóname mi dios por las faltas que he cometido quiero vivir para ti por eso en este momento te pido que derrame sobre mí la fuerza de tu espíritu para sentirme en paz y dar lo mejor de mí gracias por bendecirme gracias por ayudarme a expresar siempre tu amor y tu alegría te amo y confío todo lo que voy a vivir en este día amén oremos bendito padre en este año que termina te agradecemos por todas las bendiciones que nos has dado a lo largo de todo este tiempo te agradecemos padre por los conocimientos que nos has ofrecido te agradecemos por nuestros seres amados te agradecemos por darnos vida por darnos fuerza por darnos esperanza y sobre todo por darnos tu amor también te pedimos perdón señor nuestro por todas las faltas que hemos cometido nos arrodillamos y humillamos ante ti señor perdónanos por todo eso que no hemos cumplido muchas veces por defraudar a tu palabra y a tus mandamientos señor te pido que bendigas a la persona que está escuchando esta humildad oración para que este año que inicia su vida esté llena de bendiciones de amor de paz de abundancia de salud te pido por los adultos mayores para que los acompañes en esta noche señor te pido que protejas cuides y guardes con tu calor a esa persona que se encuentra sola sufriendo te pido por los enfermos que se encuentran agonizando te pido por toda persona que abre su corazón para ti o clama tu nombre padre mío para que les escuches y los abraces en tu seno todo esto te lo pido en el sagrado nombre de tu hijo jesucristo amén hermano y hermana este año ha sido un año lleno de bendiciones para tu servidor para tu hermano que soy yo antonio a te agradezco por acompañarme desde el principio y hasta este momento si eres nuevo eres bienvenido a nuestra familia todas estas oraciones son realizadas con amor para ti porque sé que si doy amor lo recibo si doy bendiciones las recibiré de nuevo te envío mi bendición de hermano para que este año que inicie nuestro padre dios te cubra con su manto a ti y a tu familia proteja tu hogar de salud de amor de mucha abundancia y sobre todo que te dé su calor que dios te bendiga feliz año nuevo y hasta pronto gracias